Música Música Sería de voluntario De la tierra de sangre Música 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 Un beso muy dolorado, un beso muy dolorado, y una ciapeñilla corta donde nos voletear. Siente al cobertario, por tanto me falla, de la mirada del pato, hasta las puertas reales. Y mientras, aunque yo diría, entre adiós me amane, tu ropita con la mía. Tu ropita con la mía, bailando sobre mi vida. Y mientras, aunque yo diría, entre adiós me amane, tu ropita con la mía. Y mientras, aunque yo diría, entre adiós me amane, tu ropita con la mía. Y mientras, aunque yo diría, entre adiós me amane, tu ropita con la mía.